El dictamen que uno de los ingenieros ofreció, vamos a decirlo, a elaborar. Nosotros nos vamos a reunir de manera felicidad, los ingenieros que han venido a hacer un análisis y que en base a esas situaciones vamos a determinar cuál es la posibilidad, siempre privilegiando lo que son la seguridad para los ciudadanos. ¿Hay riesgo para los que transitan por esa avenida? Sí, por supuesto. Tenemos más de 100 toneladas allá arriba todavía que no se han bajado. Tenemos los motores ahí que están en tensión junto con las mismas estructuras. En el momento de que también se hagan esos trabajos puede haber algún otro colapso. Si llega a haber otro movimiento puede haberlo. Entonces precisamente tanto hay riesgo, por eso se ha acordonado el área y por eso se mantiene en ese sentido. Pero bueno, estos son elementos precisamente ya, vamos a decir, oficiales y técnicos que van a ir ayudando junto con los que nosotros ya hemos estado solicitando también por otros lados para que podamos coincidir todos en una sola decisión. ¿Protección Civil tiene un dictamen emitido? ¿O hoy se va a comparar con ese o es el único dictamen con el que se cuenta? No, nosotros tenemos otros, pero como tal no son todavía dictámenes. Los dictámenes están en proceso. Son recomendaciones o son análisis que han hecho algunos expertos que hemos traído precisamente para estar nosotros evaluando esta situación. Y en base a eso es como se ha determinado todo esta parte. Gracias.